Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno, está Miquel Arreola, presidente de la Liga Mexicana de Fútbol. ¿Cómo estás? Miquel, sé que te contagiaste, además. Querido Joaquín, muchas gracias. Afortunadamente estoy bien. Afortunadamente soy asintomático. Estuvimos el fin de semana, Joaquín, en Los Ángeles, en el partido del campeón de campeones, en estadio lleno. Estuvimos ahí muy expuestos. Y bueno, de regreso a la prueba de rutina, me la hice ahí en la tarde. Y hoy en la mañana me confirman el positivo. Estoy bien, no he tenido... Ah, pero estabas en el fútbol, sin cubrebocas, sin sana distancia. Pues mira, hay momentos en el partido donde había que quitarse el cubrebocas. Hay momentos en que lo tienes. Me parece que esto es una gran lección, porque la pandemia ahí está. Aunque la gente esté vacunada, yo creo que la lección que yo me llevo es que... ¿Tú estás vacunado? Yo estoy vacunado. Me vacunaron hace tres meses, más o menos, afortunadamente. Y bueno, el vacunado es un agente contagio también. Y se contagia distinto de los efectos... Claro, y contagias. Y contagias. Y contagias. Oye, nada más dime una cosa, Miquel Arreola, yo aquí de curioso. ¿Por qué hay momentos del partido que te tienes que quitar el cubrebocas? ¿Cómo para qué? Bueno, en el momento, por ejemplo, de tratar de comunicar una idea más clara con el equipo, pero bueno, no es el caso... No tendría que ser el caso, obviamente los jugadores sí, pero en el momento, por ejemplo, que tomas alguna bebida, agua, o comes algo, en ese momento lo retiras. Pasa lo mismo también en los aviones, ¿no? En los aviones, cuando comes algo, tomas algo, pues se quita. En la gran mayoría del tiempo se tiene que... Tuve puesto el cubrebocas, ¿no? Pero bueno, aquí también, pues, la lección es que no hay que bajar en ningún momento los brazos. Ah, pues sí. En Los Ángeles, te platico, el 15 de junio se retiró el requisito del cubrebocas. ¿Ya volvió? Ya volvió, exactamente. Volvió justo esta semana por el nivel de contagios. Oye, luego a celebrar, a festejar y a cenar, ¿no? Luego tuvimos, bueno, sí, ahí un convivio con la gente de la organización, y luego, pues, el vuelo de regreso al día siguiente, ¿no? Bueno, pues sí. También. Le buscas, le buscas, pues te toca. Te acercas al cuaderno y que te toca. Pues sí, y son lecciones. Afortunadamente, pues, había estado yo en estas tres olas, pues, libres de COVID. Hoy estoy aislado, hoy tengo una obligación, desde luego, de darle seguimiento a los asuntos de la vía dentro de este aislamiento. Oye, Miquelito, habiendo sido director del Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayor institución médica y de seguridad pública del país, violaste, no seguiste la norma sanitaria, porque no la seguiste, por la vez que te contagiaste. Bueno, mira, el contagio a partir de estos niveles de incremento en esta tercera ola, pues, es muy probable. Sí, pero no te contagiaste en el avión, sino en el fútbol y en los encuentros y en la celebración. Ahí fue donde te contagiaste, ¿no? El hecho es que en algún momento te descuidaste y te contagiaste. Generalmente, Joaquín, tiene razón. Cuando hay espacios como los aeropuertos o los estadios, donde hay protocolos, en el caso de México, o en lugares donde hay concentraciones amplias de gente, pues, generalmente ahí no son los contagios. Los contagios se dan cuando se relajan las personas, cuando hay reuniones, cuando hay cenas o comidas donde se quitan cubrebocas, cuando uno no se lava las manos y se lleva la mano... No se respeta la sana distancia. ...la nariz, la sana distancia. Con esta variable nueva, con esta nueva beta o nueva cepa, lo que parece de la evolución es que tiene más capacidad de contagio que la original. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe, pero en fin. Bueno, yo deseo que te mejores, que no pases a mayores. Por supuesto, a ver, ahora esta temporada... Oye, ya vuelve el fútbol. Qué largo receso, ¿no, Miquel? O fue de mi imaginación. Fíjate que el receso largo es el de verano. El receso de invierno es muy corto. Terminamos cerca del final de diciembre y empezamos en la primera o segunda semana de enero. En el caso del verano, hay un receso amplio porque además hay mucha actividad de selección nacional. Entonces, todas las ligas generan un receso amplio. Hoy tenemos... Sí, pues a mí se me hizo larguísimo. Sí, sí fue muy largo. Me da gusto que lo digas porque se ve que extrañaste el fútbol de la Liga de México. Sí, yo soy bambolero, ya sabes. Me da mucho gusto. Y ahora, bueno, pues ya arrancamos la primera jornada el día de hoy en la ciudad de Querétaro, Querétaro de América. La Liga también arranca la femenil, que arrancó la femenil la semana pasada y también arrancamos la Liga Expansión. Y ahora, bueno, pues con un nuevo nombre, con un nombre donde la Liga pues se integra a una campaña en contra de este grito, de este grito homofóbico donde a través de nuestros canales que son múltiples y se miren en órdenes de cientos o decenas de millones, lo que queremos es reforzar este mensaje de que tenemos que dejar, o la minoría de la gente afortunadamente tiene que dejar de insultar con un grito homofóbico y tiene que cambiar, tiene alternativas para gritar pues el nombre de su equipo puede gritar también lo que quiera, pero en términos positivos estamos hablando que el torneo se va a llamar, o ya se llama, Grita México Apertura 2021 lo que estamos promoviendo en todos los estadios, en todas nuestras plataformas en todas nuestras transmisiones de televisión, en nuestros mil partidos al año con un alcance de 250 millones de personas en televisión con un alcance de 2 billones de impactos en redes sociales con 15 millones de seguidores en redes sociales lo que queremos es darle esa penetración al mensaje ayer estuvimos con el CONAPRES, con John de Luisa y estábamos convencidos que se integre la liga a este esfuerzo va a ser fundamental para que siga permeándose la idea de dejar atrás definitivamente esta terrible práctica insultante y homofóbica Sí, estoy de acuerdo yo que es intolerable ese grito pero también la FIFA tiene otras cosas intolerables esto cuando la FIFA mira para otro lado, ¿no? Pues sí, mira, nosotros vemos como fútbol en su más amplio espectro que tenemos un peligro, Joaquín, de aquí al 2023 hay un mundial, ya se han mandado señales de la FIFA respecto a sanciones a nuestras elecciones y no queda más que acreditar que se está haciendo absolutamente todo lo posible por erradicar ese grito también ayer reiteramos que no vamos a tolerar la presencia de las personas que gritan que llevan pancartas para promocionar el grito estamos ya reforzando el protocolo de cámaras en los estadios para poder ubicar a esas minorías que gritan así lo hicimos en la semifinal con Cruz Azul en el estadio Azteca la temporada pasada en ese momento actuar para sacar a la gente del estadio y desde luego con campañas de sensibilización lo que queremos es prevenir que se dé el grito para no tener que iniciar los protocolos los protocolos de FIFA de CONCACAF entonces dime una cosa ¿por qué? y esto lo hablaba con John de Luisa hace unas semanas ¿por qué la FIFA castiga a la Federación Mexicana de Fútbol por un grito que se da en un torneo organizado por la CONCACAF y jugado en Estados Unidos? pues mira, la respuesta yo no la tengo yo lo que tengo es que hoy hay un peligro de que con ese criterio la FIFA pueda sancionar a México la Liga MX no tiene una relación directa con FIFA esa la tiene la Federación Mexicana de Fútbol y por eso John de Luisa y un servidor pues nos hemos unido para acreditar que estamos utilizando todos nuestros medios no es trivial que 18 equipos más 17 de la Liga de Expansión más la Femenil se unan en ponerle el nombre al torneo para que gritemos México no gritemos insultos y que eso se acredite en el criterio de la propia FIFA para que haya sensibilidad yo creo que México ha hecho todo lo que ha podido hacer y además aprovechando que tenemos 60 millones de aficionados en los Estados Unidos a la Liga BBVA MX entonces esta penetración también trasciende a Estados Unidos donde se han identificado pues altos riesgos en las canchas de Estados Unidos de que se dé el grito homofóbico entonces distinto de que no se pueda determinar qué criterio utiliza la FIFA nosotros tenemos que actuar sí ahora yo nada más te digo esto sí se habla de la igualdad de la tolerancia a la FIFA que es un discurso para mí hipócrita y demagógico y le da a Qatar el mundial un país donde persiguen a los homosexuales entonces a ver no hay una lógica hay un interés económico no una lógica pues mira ayer lo dijo muy claramente la presidenta encargada con la prefe el grito homofóbico no necesariamente tiene que ver con quien lo grita sino con quien lo recibe y el que lo recibe resulta muy ofendido y lo que nosotros decimos en la liga es distinto de estas cosas que tienes razón nosotros lo que decimos es no vamos a tolerar ese grito en el fútbol el fútbol es para todas para todos cualquiera puede jugarlo ser aficionado son 11 contra 11 y 11 contra 11 de cualquier creencia religión raza y preferencia entonces no vamos en Qatar no hay de preferencias ¿eh? ¿miquel? pues mira ahí será cosa de un análisis de la propia FIFA pero en lo que respecta a mí Joaquín como presidente de la liga MX y en lo personal pues estoy absolutamente en contra de cualquier forma de discriminación yo estoy seguro que a los que represento que son los 18 clubes así lo están coinciden perfectamente con nosotros tenemos una liga femenil que es la que más está creciendo en nuestras ligas tenemos que seguir por ese camino mandando buenos mensajes y yo creo que el hecho de que una federación se una con una liga para abordar un problema de ese tamaño de esta magnitud no se repite en muchos lugares del mundo muchos lugares del mundo tienen confrontaciones entre el presidente de la federación el de la liga no se ponen de acuerdo y eso pues no le hace bien a nadie lo que pasa es que es bueno que nos subrayes porque la gente no entendemos cuál es la diferencia entre liga que ya me la contarás otro día de la federación por cierto hay gran triunfo anoche de la olímpica no? si es un gran triunfo la olímpica vuelve a pues a sorprender pero con evidencia la tenemos el orgullo de que la gran mayoría de los jugadores de la olímpica son de la liga en X salvo algunos refuerzos son jugadores sub 20 sub 22 son jóvenes son las promesas del corto plazo y estamos muy contentos de que hayan tenido ese gran resultado con una gran potencia como Francia además que cosa no? los cinco goles que se anotaron en la Francia incluido fueron anotados por futbolistas que juegan en México porque el penal lo anotó Guiñá de los Tigres bueno claro claro tienes toda la razón lo que nos llena de orgullo y ahora pues vamos a tener el juego de estrellas en Estados Unidos el 25 de agosto va encabezado también ahí Guiñac uno de nuestros orgullos vamos a jugar con las estrellas de Estados Unidos que por ahí anda pues el chicharo está Jonathan dos Santos está Carlos Vela entonces se va a poner bueno el 25 de agosto en Los Ángeles venga oye nada más una cosa ya sé que no es de tu suerte pero estos que hicieron los chinos que hicieron el uniforme porque es chino le pusieron la bandera al revés que descuido ¿no? si bueno imagínate la cantidad de uniformes que hacen y bueno este tipo de robos no 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 a ver cuántas camisetas hicieron para la selección mexicana digo para los jugadores me refiero a la gran cantidad de clientes que tienen si si bueno no es justificante de que pusieron la cabeza la bandera de cabeza es correcto y oye y que nadie lo revisara y que nadie se diera cuenta pues si esas cosas pasan y por eso cuando se concentran los uniformes por ejemplo en las ligas hay más control en vez de que cada equipo tenga su uniforme pero bueno eso ya lo platicaremos porque son planes que tenemos para el corto plazo para maximizar nuestros ingresos venga gracias Mike Larreola presidente de la liga mexicana de la liga mexicana BBVA te mando un abrazo y ahora gritar México ¿no? así es alguna vez venga pues vamos a eso un abrazo gracias gracias y que te mejores que te recuperes esta fue una producción de Grupo Fórmula de la liga de la liga que te